Paraguay y Brasil lograron un acuerdo histórico sobre la tarifa de la energía generada por Itaipú. Esta negociación representa un triunfo para el Paraguay y para Brasil. Este acuerdo generará un total de 1.250 millones por año. El presidente Santiago Peña se reunió con intendentes del departamento de Cordillera para definir acciones que ayudarán a fortalecer el desarrollo de cada comunidad. Después de esta reunión y de esta apertura que hoy nos da el presidente de la república nos vamos a ir muy conformes en nuestro departamento. Creemos que es un momento histórico en nombre de los colegas, en nombre de las intendentas, los intendentes de Cordillera. Junto al Consejo de Ministros, el mandatario evaluó avances y acciones de proyectos ejecutados por el gobierno del Paraguay. Es un espacio donde podemos encontrarnos todos los ministros y poder compartir, tomar en consideración las acciones llevadas adelante. Todos Somos Responsables es una campaña donde las instituciones del Estado se unen para combatir el abuso sexual infantil y adolescente. El abuso sexual infantil es un crimen y que nos interpela a dar una respuesta como familia, como sociedad y también como Estado. El Consejo de Defensa Nacional se reunió con una delegación del programa Capstone del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con el fin de intercambiar experiencias para fortalecer la seguridad nacional. El presidente recibió al gobernador de la provincia de Chaco, Argentino, Leandro Sdero, para conversar sobre los desafíos comunes en cuanto al comercio y la seguridad. Para nosotros es un honor el recibimiento, pero fundamentalmente la predisposición del mandatario en un trabajo articulado en la posibilidad de trabajar temas comunes que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de toda la región. El mandatario desarrolló una jornada de gobierno en el departamento de Itapúa, donde reafirmó su compromiso de apoyar las inversiones y abrir nuevos mercados. Me seguirán viendo mucho los próximos meses y años acá en el departamento de Itapúa. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades para los estudiantes, para todos ustedes y que viva el Paraguay.